¡I've got to...! ¡Hey, qué onda, rorecillos! ¿Cómo están? Como siempre, espero que se encuentren de lo mejor. Si a ti te interesa todo este mundo de la grabación, como tener tu propio home studio en tu casa, qué es lo que necesitas, cómo puedes grabar tus rolas de calidad dentro de tu casa o tu guitarra para subir, a lo mejor, un solo, un cover, una canción, cantar, pero producirte con cierta calidad y de forma económica, pero que lo hagas bien, porque hacer las cosas bien no siempre depende de muchísimo presupuesto. De hecho, con poco presupuesto se han hecho cosas bastante, bastante geniales. ¿O quieres hacer videos para YouTube? La parte, lógicamente, del audio, ¿quieres que quede de calidad? Porque ahorita vamos a abordar temas de audio o ¿por qué no quieres grabar un podcast, radio en internet? Cositas de ese estilo. Entonces, ¿te interesa saber qué es una interfaz de audio? Vamos a hacer el unboxing de esta. Ahorita les platico más de esta. Pero a lo que voy es de que una interfaz de audio es un aparatito de este estilo. Puede ser más grande, puede ser más chiquita todavía. ¿Pero qué es una interfaz de audio? Bueno, yo estoy ahorita utilizando una que está acá a mis espaldas, abajo de la iMac, solo que es una M-Audio MK2 que yo no la recomiendo para nada. La compré hace como 4 o 5 años, ya ni me acuerdo. Pero cada que yo apago la computadora tengo que desconectarla y volverla a conectar para que vuelva a reconocer la interfaz y el micrófono. Y básicamente es todo un lío. Pero estoy utilizando una en estos momentos. Hay una gran variedad de interfaces. Pero primero que nada, ¿qué es una interfaz? Una interfaz es un dispositivo eléctrico el cual va a generar una comunicación entre la computadora y el instrumento musical. Haz de cuenta que mi cabeza sí, jeje. Haz de cuenta que yo soy la interfaz. Yo soy un intermediario entre la computadora y un micrófono. O entre la computadora y una guitarra. O entre la computadora y un bajo. Un sintetizador, un piano, etc. Y tú te preguntarás tal vez, oye Rolando, ¿por qué no conecto la guitarra o el micrófono o el bajo directo a la computadora? Bueno, la computadora, si tú puedes escuchar música con tu laptop o con tu iPad o con tu celular, significa que estos dispositivos traen una tarjeta de audio. Sin embargo, son tarjetas de audio bastante básicas. Esta cosa lo que tiene es una tarjeta de audio especializada. Es decir, en tu computadora común y corriente, lógicamente podrías conectarle la guitarra. Sí podrías, pero tendrías una latencia enorme. ¿Qué es latencia? Es como si yo ahorita estoy hablando por teléfono con una persona y le digo hola, y después de 30 segundos, escucha que le dije hola. Eso es latencia o también lo llaman lag. Es un retardo en la comunicación y es bastante incómodo, es odioso. Es por ello que ocupamos un aparato más eficiente para hacer esta comunicación entre la computadora o el dispositivo, porque puede ser también un iPad, un celular, con esos programas como GarageBand, AmpliToof, etc. Y nuestro instrumento en cuestión, que puede ser, como les decía, un micrófono o cualquier instrumento que se conecte por cable jack, el cable común de la guitarra. Nuestros instrumentos como guitarras, bajos, micrófonos, producen una señal análoga que la computadora no entiende, porque la computadora habla en lenguaje binario, 1-0-0-0-0-1-1-0-0-0-0, etc. Lenguaje binario. Lo que hace la interfaz musical o interfase o interface, como muchos le llaman, es ser como un traductor. Haz de cuenta que aquí tenemos la interfaz, como te dije, yo soy la interfaz, aquí está la computadora y aquí está el micrófono y se están tratando de conquistar, pero entre ellos no se conocen porque esta habla chino y esta habla español. Entonces, aquí está su servilleta haciéndola de traductor. ¿Qué dijiste? Hola, ¿cómo estás, muñeca? ¿Quieres salir a tomar un café? Dice que, ¿cómo estás, muñeca? Que si quieres salir a tomar un café. Ahora, depende la calidad de tu interfaz, cómo va a ser la comunicación entre este y este. Porque si es una interfaz muy barata, va a haber lag, va a haber latencia. Es decir, él va a decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No es inmediato, a menos de que sea cero latencia. Y el preamplificador es lo que hace, convertir esa señal análoga a digital, a lenguaje binario. Pero al igual que en todo en la vida, hay clases sociales. Y si quieres una interfaz muy buena, necesita esta tener preamplificadores clase A. Porque hay clase B, clase C. Es como las calificaciones en Estados Unidos. Una clase A vendría siendo de lo mejorcito. Una clase C sería como... chafona. Pero a ver, creo que puse ejemplos bastante simples. Tal vez tú ya tienes una idea, tal vez no. A mí esto me tomó su tiempo entenderlo, aprenderlo, porque hay algunas interfaces bastante problemáticas que no te la hacen fácil con su aspecto. Puede ser intimidante porque son muy grandes, pero simplemente son las entradas y las salidas. Es decir, tú puedes tener una interfaz con las mismas características que esta, pero que se vea enorme. ¿Por qué? Porque le vas a poder conectar ocho micrófonos al mismo tiempo a una grandota. En cambio, a esta solamente le puedes conectar dos micrófonos o dos instrumentos, en este caso, porque comparten la misma entrada. Ahorita te explico eso cuando veamos la interfaz. Tú no te dejes intimidar. Hay interfaces que les llaman The Rack, que es como el fierrote y trae ahí como para que le pongas unos tornillos en alguna base. No te dejes intimidar, simplemente tiene más entradas, más salidas y es probable que sea una clase A. Si es una clase A, el preamplificador significa que el traductor, digamos, es más experto, es como que más pro. Se la sabe más y es al instante y no se le va ni una. Y aparte le pone color a la conversación. Es como si este le dijo hola, ¿cómo estás? Y acá le dice hola, ¿cómo estás mamacita? Te ves hermosa, eres como la luna. Te hace las cosas todavía más bonitas. Pero sin más, les voy a decir por qué quise comprar esta. Porque tiene un buen precio, es la Focusrite Scarlett 2 y 2. En serio, Focusrite Scarlett, no sé, préstame Scarlett, debe de estar bonita, préstame esta muchachona. Esta cosa tiene muchas características que para su precio está bastante bien. Ronda los 3 mil pesos en internet, en Amazon. No te la compres en tiendas físicas que te la puedan dar muy cara, por favor. Ya que les dejen de ver la cara de esas tiendas chafas, por favor. Todo esto que les he explicado hasta ahorita va a ser más fácil si hacemos el unboxing de este producto. Y les voy a ir diciendo por qué elegí esta sobre otras en el mercado. Vamos con el unboxing. Y pues ahora sí que como diría Luisito Comunica, ahora sí viene lo chido. Está totalmente empacada esta. Rayos, no traigo uñas largas en esa mano y con esa la intento abrir. Esta es la Focusrite 2 y 2. Ahora sí vamos a hablar de este producto. ¿Y por qué la recomiendo además de tener un excelente precio si la comparas con otras? Bueno, esta es la tercera generación. No te compres la segunda, cómprate la tercera. ¿Por qué le metieron algunas mejoras que vamos sirviendo? Nada más necesitamos sacarla de su cajita. Aquí nos dice algunas cositas referente acá en la caja. Ustedes, bueno, tal vez acá, acá, ahí está. Ahí se los enseño. Para que, bueno, la conectes. Es como una guía de inicio rápido y no gastan papel. Lo tienen ahí impreso en la caja y eso creo que está bastante bien. Está chiquita, tiene un diseño elegante. Aquí tenemos la interfaz Focusrite. Viene en esta bolsita plasticosa y ahorita vamos a irle quitando todo esto. Muy improvisados, esos Durex C que tiene por acá. Vamos a sacarlo. Acá trae su sílica con el que, pues, nos lo podemos comer si nos queremos morir si ya no queremos estar aquí en esta tierra. Debo de decir que nunca había tenido una de estas. Se siente como de juguete esta. Es como la versión, no la más económica, sino la que le sigue un pelito de esa y eso es lo interesante. Vean por acá. Tiene conexión USB tipo C que va a hacer que la transferencia sea más rápida y por lo tanto tengamos menos latencia, menos lag, menos retardo. Y por acá vamos a conectar nuestros monitores. Muy fácil. Acá va el de la derecha y acaba el de la izquierda que de hecho está invertido. O sea, el de la derecha está mi izquierda y el de la izquierda está mi derecha. Así que, ahí nada más hay que saberle un poquito al English. La interfaz tiene esta forma. Aquí esta viene siendo una entrada tanto de micrófono XLR o de línea, es decir, de entrada jack. Sirve para ambos propósitos porque tiene el doble tipo de entrada. Si alcanzan a percibir, aquí tiene para el XLR o Canon que le llaman o también puedes conectar el cable plug directo de la guitarra y aquí tiene su perilla de ganancia que se ilumina de un color rojo si ya estamos clipeando. O sea, si ya está valiendo más tu grabación, si está de color naranja significa que ya estás por clipear y si está verde estás como en lo ideal. O sea, no vas a tener ningún problema de que se arruine tu grabación por tener altas ganancias. Con este switch activado de inst significa instrument, instrumento y aquí tú le estás indicando que estás conectando una guitarra o un bajo para que el preamplificador actúe de la mejor manera y produzca menos latencia y un mejor sonido. Si checan acá en la caja, acá como les decía, el gain está en verde y aquí cuando está en rojo es que ya está clipeando. Aquí nos va a indicar muy fácil que podrá ser aquí con números. A mucha gente le gusta más así pero pues yo creo que es una interfaz muy pensada para principiantes pero que puede hacer trabajos muy profesionales. Si tienes activado o desactivado el de inst aquí te vas a dar cuenta y tiene otro botón que dice Air que es la mejora más sustancial que tiene esta tercera generación que este lo que hace básicamente es emular un preamplificador muy famoso de estudios. Cuando tú activas este de Air a todo lo que le conectes especialmente a micrófonos les va a dar más brillo y una sensación de apertura como si tuvieras un preamplificador súper mamón ahí en tu casa. Que ojo, esto, toda esta primera mitad aquí de acá a acá es un preamplificador. Ya luego acá tenemos otro. Es exactamente lo mismo. También tiene uno de inst uno de air y el de ganancia que si lo subimos demasiado se va a poner en rojo porque va a clipear. Básicamente aquí tenemos dos preamplificadores y tenemos dos entradas de instrumento que puede ser micrófono o puede ser una guitarra o puede ser un bajo o un teclado eléctrico o lo que tú quieras que tenga entrada XLR o jack. También tenemos un poder phantom que básicamente añade 48 volts de potencia ese que vemos acá acá, 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 acá. Esta potencia extra de 48 voltios te sirve para alimentar tus micrófonos de condensador. Un micrófono de condensador básicamente capta todo lo que se escucha. Tiene una cápsula que es muy frágil, son más costosos pero tienen un sonido de estudio muy bonito porque captan más frecuencias pero no significa que son los mejores. Son para usos distintos. Tenemos micrófonos dinámicos que captan el audio en una sola dirección, tenemos bipolares, etc. Ese ya es como otro tema. Tiene una opción también muy padre en la cual aquí tú puedes activar o desactivar Direct Monitor que tú puedes escuchar en tiempo real y sin latencia lo que estás grabando. Es decir, tú conectas acá unos audífonos de preferencia pues unos audífonos de estudio bonitos ahí que tengas o unos chafas si quieres con un adaptador, no sé. Y vas a estar escuchando en tiempo real porque eso se llama monitoreo. Vas a escuchar cómo suenas, vas a escuchar cómo estás tocando la guitarra y cómo está quedando la grabación y finalmente aquí pues este va a ser el sonido que tengamos en nuestros monitores, el audio de ambas bocinas. Lógicamente si no tenemos las dos pues nada más se va a escuchar en una. Lógico, ¿no? Este último de acá regula el volumen que tenemos pero en los audífonos. Por lo tanto podemos tener conectado al mismo tiempo monitores, es decir, las bocinotas o podemos tener unos audífonos y que otra persona que le guste más escuchar alguna canción o la mezcla o cómo está quedando su rola con audífonos lo puede estar escuchando aquí y puede subirle o bajarle al volumen de manera independiente y la construcción se siente sólida, está chiquita, eso como que a mí me gustan los aparatos más grandes pero en este caso que ya estoy como un poco apretado aquí en mi estudio me queda bien el tamaño. Yo no necesito tantas entradas. ¿Quién necesita muchas entradas de instrumento? Este nada más trae dos. ¿Quién necesita muchas? Bueno, un baterista que quiera grabar cinco micrófonos al mismo tiempo evidentemente se le va a quedar corta esta interfaz pero alguien como yo que nada más va a querer grabar su guitarra termino y luego grabo el bajo termino y luego grabo la voz termino y luego grabo los coros pues me va a quedar perfecto incluso hasta me está sobrando un canal a menos de que quiera tocar la guitarra y grabarme con un micrófono y cantar y grabarme con otro micrófono al mismo tiempo en este caso me van muy bien las dos entradas de instrumento y aquí lo tenemos pues algo bastante básico ojo viene con el software Pro Tools Free no se dejen engañar ese lo pueden bajar gratis sin necesidad de comprar esto trae algunas cosas añadidas como algunos instrumentos virtuales que los puedes controlar con un teclado como el que tengo atrás de mí en todos mis videos que en realidad es un controlador MIDI es decir básicamente es un aparato que le asigna a las teclas un sonido puede ser de violines de cellos de bajos de trompetas de acordeón de lo que tú quieras puedes hacer millones de cosas con estos aparatos pero todo parte de un controlador MIDI que es como el teclado y todo parte de esto que es a donde vas a conectar tus instrumentos si tú tienes una interfaz muy buena pero tienes micrófonos muy chafas vas a obtener un mal resultado y en cambio si tienes micrófonos super mamones pero tienes una interfaz super chafita vas a obtener un mal resultado también lo ideal sería tener un equilibrio pero esto va bien incluso con equipo de gama muy muy alta les voy a dejar cosas que se han hecho con esta preciosura pero lógicamente se la ha dado postproducción es bien importante la postproducción porque puedes tener un trabajo hermoso super artístico pero si la postproducción es una caca te va a quedar todo horrible pero bueno rolercillos este ha sido el video del día de hoy eso es lo que utilizan los productores musicales solamente que utilizan cosas de mucha mayor categoría mientras más caché tenga el productor y más presupuesto tal vez no sea tan bueno pero pues tiene presupuesto porque su papá le dio y tiene su estudio bien profesional aunque no lo sepa utilizar porque importa mucho quien utiliza el aparato de hecho con esta cosa o sea con la que le acabamos de hacer el unboxing se hacen trabajos impresionantes importa mucho el artista importa mucho quien hace la mezcla quien hace el master quien edita el contexto de la rola digamos que las herramientas ahí las tienes para hacer arte pueden ser mejores herramientas o peores herramientas pero siempre va a importar más el artista tú sabías esta información te pareció interesante relevante por favor déjame tus comentarios aquí en la parte de abajo qué piensas de esta interfaz yo le recomiendo bastante a pesar de que no me pagan ya me lo van a andar regalando la interfaz por favor si lo te gustó suscríbete al video nuevo todos los días manita arriba y mis redes aquí en la descripción del video nos vemos mañana cuídense muchísimo y por favor acuérdense que los quiero bye llevo mil noches intentando no dormir en mis sueños no hay color no es solo un oso que me atrapa y me desgarra y estar aquí en esta ciudad está de mar con la historia con la historia con la historia ¡Gracias!